Se encuentra a las 10 de la mañana a la cola para entrar al BSB a realizar el depósito de los billetes de Bolívares 100 que fueron desmonetizados a partir de este 16 de diciembre de 2016. Este es el Boulevard Panteón en Caracas. En la cola hay aproximadamente más de 500 personas que se encuentran desde tempranas horas de este día viernes 16 de diciembre haciendo una larga fila para depositar el billete.